2 patrones, 2 intervenciones Se cree gracioso el enanito Se baila, la bailas Se ha cambiado la base El que borra reparse droga Las casitos también ¿Te moda Javi? Está bien, está bien Espera, el primero se baila 3, 2, 1, tiempo Ya, es bigote claro, me comes el tipote Los besos oscuros claro, menuda mierda brode Y es verdad, te lo digo en serio Que a tu madre me la folla anoche No voy en broma, tengo el estilo bueno Agóqueme la coma, así sabe a bueno Estilo clásico, ahora sí que te enveneno Tu cara es un mosaico, te ríes pero bueno Cambio Te ríes pero bueno, es fácil que tiemblen Aunque te tiemblen las piernas Más que te peten el ojete Ey, no sé si Estábamos con este puto niño Las Yeezy faltas que te las compras el domingo En el mercadillo, primo Yo no te primo, sí Yo tengo aquí todo el puto equipaje Ey, yo traje a la princesa en su carruaje O a este tío que desde que entra a la batalla Oye, te has trabao hermano, pedazo de fiasco Y esta cadenita por el ista al cuasco Eh, cállate niñato que te mato Dicete oscuro tú, quédate en tu cuarto Ja, pa' que la pilles Igualmente sabes que lo hago y ahora mismo este pues se raya Hermano, tenías un canal de YouTube bastante bueno No funcionó y te pasa hasta organizar batallas Y en verdad eres un maricón Bien que luego viene el tonto a pedirme colaboración No lo dices, eso es legendario Yo estoy en mi cuarto y tú no sales del armario No la ves, ahora te la meto entera Los problemas buenos, haz la cara que me las cuentas Yo sé que soy un rapero Ropa de mercadillo, ropa de vertedero ¡Oh! Vertedero y te vienen los sicarios Ey, verte pero estaba yo haciendo una colabo Más se lo pido al primer yonki que veo por mi barrio Ey, te crees, pareces un cien pies Pero que no me agarras el rabo Ey, aquí que no te acabo Creo que te entran tres Ey, más de cien Ey, yo creo que te van a dar en la sien Mato un disparo, un calo Que te dé... ¡Cambio! Que sepas que yo no le pido colabo a la copia del funzo Así que cállate hermano Que yo te hundo Sabes que lo hago y ahora mismo este te mata Yo estoy en el armario y tú te has metido en Narnia Así que cállate que viene la reina con sus leones O con sus osos polares Se hunden los polos porque vengo que mongolo Y ahora mismo te juro, te parto en claves Tiempo Buenas chavales, buenas Jurado El Javi El Jose El Monyor Tres, dos, uno Vale, el Monyor pasa Y esto pues... No, réplica no te digo Venga, por réplica 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 No, 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 no Son dos pa' mí Claro, si son tres pa' mí ¿Cuántos hay para él? Claro si Yo voto a un Muño Yo voto a un Muño También El Javi El Javi El Río El Río El Río Vale, réplica, chavales, réplica Venga Un ruido pa' la réplica Vale Vamos progresando ¿A cuántos son? ¿Qué? Un patrón, dos intervenciones. No hay ni ruido ni de nada, pero bueno. Ponme una buena, loco, y ya está. Ponme una buena y ya está. No hay ruido, no hay ruido. No hay ruido, aquí, no hay ruido. Pon la segunda vez. Hay que tener un micrófono para ti, tío, para el micrófono para ti. Se me oye perfectamente. Buena, buena, cabrón. Venga, que no estamos a darle amor. ¿Quién empieza? El de la arma. ¿Qué es? Ay, mía. Eso es como en tu improvisar, en una chat, tío. Sí, tío. ¿Esta? Pues no, ¿ya la ha quitado? ¿Quién empieza? ¿Quién empieza tú? Vale. Empieza, José. Tres, dos, uno, tiempo. Me dicen que aquí le tire un patrón. Se ve que con esa cara tienes cara de cabrón. O no, ey, yo te pongo el o no. Y manda la réplica por ser tú de la organización. No sé tú, ey, yo creo... No pasa nada, no pasa nada. Se sigue, se sigue. Se la damos. Tres, dos, uno, tiempo. Vamos tú bien, hermano, y ahora tú te callas. Soy organizador y tú te presentas a todas mis batallas. Y es verdad, nene, con esa lorcillas no te ves ni la punta del pene. Cambio. La punta del pene en una tarima. Y con esa autoestima tienes cara o cuerpo de tarrina. No sé si aquí está por encima, loco, que no vas a estar un día arriba. Cambio. Última. Cuerpo de tarrina dice, me cago en tus muertos y ahora sí lo escuchas. Y es verdad, cabrón, tienes cara de llamarte trucho. Cuerpo de cucurucho. Tiempo. Vale, jurado. Lo tenéis claro. Tiempo. Vale, tres, dos, uno. Se la lleva el José. ¡Bien! 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 ¡Bien!